703 atletas conformarán la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Ante esto, autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pronosticaron que el conjunto azteca va a conseguir 133 preseas doradas, 107 de plata y 124 de bronce, obteniendo un total de 364 medallas según sus pronósticos. Cabe señalar que el conjunto mexicano estará conformado por 387 hombres, 326 mujeres, 133 entrenadores, 21 entrenadores personales, 60 auxiliares, 46 delegados, 44 de personal médico y 51 de jefatura y apoyo técnico. Asimismo, el director de Medicina y Ciencias Aplicadas de la CONADE, Juan Manuel Herrera, aseguró que se han realizado 1952 controles antidopaje a los seleccionados centroamericanos con el fin de llevar deportistas libres de sustancias. De esta manera, el conjunto azteca se reportó listo para contender en esta justa regional. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.